Lo que debía haber sido una noche de fiesta y alegría se tornó en tragedia. Sí, en tragedia cuando un joven que celebraba su cumpleaños perdió la vida a manos de aparentemente dos de sus invitados, quienes al calor de una discusión terminaron por apuñalarlo en varias ocasiones. Se reportan además dos personas malheridas. La madrugada de este domingo ocurrió un asesinato al interior de una palapa en la colonia Andalucía para celebrar su cumpleaños número 20. Sin embargo, al calor de las copas se detonó una riña en la que fue apuñalado en varias ocasiones por sus mismos invitados. Fue alrededor de las tres de la mañana cuando comenzó el pleito al interior del salón, lo que generó el temor entre los vecinos que de inmediato llamaron al 911, causando la movilización de elementos de la policía municipal y paramédicos de Cruz Roja. Los testigos indicaron que el festejo transcurría de manera normal con una asistencia de aproximadamente 50 personas. Sin embargo, el cumpleaños identificado como Cristian David, Espinosa Antonio, alias el sapo de 20 años, comenzó a hacerse de palabras con dos de sus invitados. Al calor de las copas los ánimos se alteraron y Cristian fue golpeado por los sujetos con los que peleaba y debido a su estado de ebriedad, poco pudo hacer para defenderse, por lo que sus amigos salieron en su defensa. Conforme transcurría el tiempo, a la riña se involucraban más personas, desatándose una pelea campal en la que volaron sillas, mesas, botellas de vidrio y cualquier tipo de artefacto que sirviera como arma. Cuando los rijosos comenzaron a dispersarse, se pudo observar el cuerpo de Cristian David, que quedó en medio de la trifulca sobre un charco de sangre, por lo que de inmediato fue auxiliado por su padre, que lo tomó en brazos y lo abordó a su vehículo. Cristian fue llevado a la clínica 70 del IMSS, ubicada sobre Presidente Cárdenas, donde al llegar, los médicos solo pudieron confirmar que lamentablemente el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se pidió la presencia de las autoridades. Otros asistentes auxiliaron a dos jóvenes amigos de Cristian, identificados como Carlos Alberto Martínez Cavazos, de 19 años, y Lorenzo Antonio Rodríguez Vega, de 20, los cuales también resultaron lesionados en la riña, siendo el primero en mención el más delicado. Carlos Alberto fue diagnosticado con una herida en la espalda baja, con aproximadamente 5 centímetros de profundidad, así como una lesión en el cuello de 15 centímetros de longitud, mientras que Lorenzo solo presentó golpes en la cara. Julio César Castillo Beltrán, de 19 años, también resultó lesionado al intentar defender a su amigo Cristian, por lo que fue llevado a la clínica 1 del IMSS, donde los médicos determinaron que se encuentra delicado, con una lesión en el tórax de 2 centímetros de longitud y 7 de profundidad. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron a los diferentes nosocomios a tomar conocimiento de los hechos, y al amanecer se trasladaron al lugar donde ocurrió la tragedia, para realizar una inspección pericial y complementar la carpeta de investigación que se abrió, para dar con los responsables. Trascendió que Cristian David cumplió 20 años el pasado martes 21 de febrero, y sus padres decidieron organizarle una fiesta para que celebrara en compañía de sus amistades, sin imaginarse que dos de ellos le arrebatarían la vida en medio del festejo. Descanse en paz, Cristian David Espinosa Antonio. Para Telezócalo, Daniel Revilla.